Esto es un poco de todo. Ese es el punto de vista de un bartender trabajando. Pavlov Poulous utiliza robots para crear arte. Así es la vida de alguien con oído absoluto. Vale, pero ¿cómo es el mundo de una persona que tiene oído absoluto? Esta es la versión de Lego de la mejor sniper en Apex Legends. Y sí, funciona. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En este video, HROM nos explica la diferencia entre las gasolinas del 95 y 98 octanos. Pues el octanaje es simplemente una escala. Una escala que mide la facilidad de autocombustión de un compuesto químico. La gasolina por sí sola no tiene más potencia que la 95, pero nuestro motor aprovecha mejor su potencia porque no se quema antes de tiempo. Pues la potencia de la gasolina 95 y la 98 va a ser prácticamente la misma. Si no vais a sacar rendimiento a una gasolina de 98 porque tenéis un coche común, no es un deportivo, no hace falta que os gastéis el dinero en ella, no va a cuidar mejor el motor. Esta es la misma frase musical tocada en muchos instrumentos diferentes. ¡Suscríbete! Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.